Esto es Peluches Show TV Hola Peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV ¿Cómo ustedes? Bueno, ya saben Marrendón estuvo en Ecuador Claro, se presentó en el concierto pues de Ana Torroja cantando esta canción espectacular junto pues a esta cantante española, Me Cuesta Tanto Olvidarte estuvo en Guayaquil pues cantando e impresionándonos con su linda voz también tenemos que resaltar que Marrendón pues fue la ganadora, ¿No? y recibió, fue invitada primero a los premios Rende Saice, donde fue galardonada fue premiada por estos premios como la favorita del público y también como la artista femenina más escuchada en radios todo esto le pasó a Marrendón en estos últimos días y ahora ¿Qué es lo que se viene? Este jueves 13 de abril se viene su nueva canción su nuevo sencillo musical canción propia es propia, perdón, estoy muy emocionado canción propia y también para resaltar que ella es la autora pues con su puño y letra creó esta canción que de seguro será un éxito ella estuvo en Ecuador pero pues tuvo que partir de nuevo a México para poder seguir su carrera para poder seguir trabajando junto a Sony Music y bueno le pasó algunas cosas también a nuestra querida Mar en el viaje ¿Quieres saber qué es? inmediatamente lo pondré en pantalla para que puedas oír juntamente conmigo lo que dijo nuestra querida Marciana ya estoy en México en mi casita y nos aventó la travesía que fue ese vuelo primero viajé a Colombia ya una hora perfecto y tenía una escala de nueve horas entonces dormí ahí en el aeropuerto porque hay un lugar donde hay camas pero me congelaba me congelaba así que bueno me levanté hoy a las cinco y media y hoy fue el vuelo también pero en el vuelo de ayer de Ecuador a Colombia alguien en el avión no sé si era acetona la verdad porque es verdad es imposible que hayan metido acetona pero olía a acetona no sé cómo metieron acetona pero alguien abrió una botellita de acetona y casi me muero aparte que he estado con alergia toda esta semana entonces me mareé horrible tenía ganas de vomitar todo fue horrible hasta que llegué y yo dije de verdad yo dije voy a vomitar voy a vomitar pero tenía un alcohol en mi mochila entonces olía y yo decía tranquila no vas a vomitar ay les sigo contando en el siguiente story bueno después de ese primer vuelo que yo decía voy a vomitar decía nada de vomitar no pasó bueno les contaba que tenía como un como un sani en la mochila entonces lo iba oliendo me tragaba no voy a vomitar llegué todo bien y ahí fue la escala de nueve horas entonces comí me fui a dormir y ya me levanté pero hoy también en el vuelo me tocó una niña divina bella chiquita al lado pero no dejó de gritar en todo el vuelo y fueron de verdad fueron como ¿cuántas? seis horas no o sea no 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 los peores vuelos de mi vida me marío otra vez porque aparte hubo turbulencia entonces el avión hacía literal esto era una montaña rusa de esos que te duele la barriga cuando baja horrible horrible pero bueno ya estoy en mi casa sigo con la misma ropa de ayer no me he bañado ahorita me meto esto pues lo que le ha pasado a Omar Rendón en su viaje un viaje un poco difícil un poco complicado según ella nos cuenta pues desde el olor de la acetona hasta la niñita no siempre niños claro siempre niños nosotros que hemos viajado también con la familia pues nos ha tocado varios niños que lloran que están gritando pero es normal son bebés pero tenemos que pasar por eso todos los que aún pues no tenemos avión propio tenemos que pasar por eso pero yo estoy seguro y te lo declaro ahora Omar Rendón que de seguro que en un par de añitos más pues tendrás tu propia movilidad para que puedas ir juntamente tu familia y tu staff de producción pero peluches no solamente esta información lo de Omar Rendón sino también habló algo algo perdón acerca de su canción esta canción que todos nosotros estamos esperando con muchas ansias esta canción de te arde ¿no? yo estoy inquieto peluches quiero comentarle algo personal estoy muy inquieto porque me gusta cuando alguien bueno saca nuevos temas nuevo sencillo y que es autora ¿no? de su propia canción y sobre todo el teaser que vayan a escucharlo en YouTube ya está publicado vayan a escucharlo en YouTube en el canal oficial de Omar Rendón y también en Instagram también pueden escuchar el teaser Omar Rendón Música perdón es su Instagram pueden escucharlo por ahí y les va a encantar les va a encantar si ese pedacito de un par de segundos nos encanta a todos imagínense cómo será toda la canción peluches bueno vamos a esperar vamos a oír inmediatamente qué es lo que dijo también Omar Rendón acerca de esta canción vamos a ponerlo inmediatamente a la ducha porque ya no doy más y voy a tratar de descansar un rato más bueno pero antes de entrar a bañarme quiero contarles que efectivamente ya estoy acá en México para el lanzamiento de Te Arda mi nueva canción ya solo faltan dos días y pues me emociona muchísimo poder compartir ese nuevo proyecto vamos a ver el screening junto a unos marcianos mexicanos que se ganaron esta dinámica a través del post que subí no sé si vieron el post que tienen los emojis y pues quince ganadores ahí vamos a estar viendo todos juntos este nuevo lanzamiento este nuevo video musical que la verdad se viene con todo estoy muy emocionada siento que es una canción que representa muy bien lo que soy como artista como persona mi sonido todo la verdad que estoy muy muy emocionada por esta y por todo lo que se viene este mes que será genial está muy emocionada nosotros también y estoy seguro que tu familia también estamos seguros que tus fans también estamos también muy seguros que tu fandom que te apoya siempre pues que te hizo también pues ganar y ser pues la ganadora de estos premios de Rem de Saise gracias a ellos pues has obtenido estos privilegiados estos presentes premios y sabemos y sabemos también nosotros que tu estamos muy agradecida con ello y pues nosotros estamos a la espera y muy emocionados también Mar de esta gran canción que de seguro será un hit será un éxito y en menos de una semana va a llegar al millón esperemos que sea así esperemos que sea así hay que apoyar al talento pues joven como lo es ella al talento que ha demostrado sinceramente que es una gran artista pues que que la lo ha esto eh ha realizado su carrera desde muy pequeña eh pero desde la academia pues fue el punto de quiebre para poder eh pues crecer como como artista ¿no? como artista eh con esta canción de me cuesta tanto olvidarte como ya se lo comenté en algún video y esta canción que ya es de esa autoría pues ya no hay cover ya no hay covers esta canción es de esa autoría y pues vamos a a escucharla todos juntos vamos a reaccionar también a la canción eh vamos a ver que hacemos ahí para poder reaccionar a la canción vamos a leer los comentarios también posiblemente en vivo para poder eh saber la opinión que tienen ustedes ¿no? pero vamos a a ver eh o a escuchar eh no a escuchar vamos a ver a leer algunos de los comentarios del teaser que ha publicado eh nuestra querida Mar en YouTube ¿no? eh mucha gente publicado ya tiene cerca de más de diez mil visualizaciones casi once mil ¿no? a un día pues de haberlo publicado eh Marrendón tiene en su en su cuenta de YouTube casi ochenta y siete mil doscientos suscriptores ¿no? y ya esta canción cuenta con más de cuatrocientos cincuenta comentarios y likes está entre los más de mil quinientos eh likes no es la canción perdón el teaser que dura siete segundos está en esa cantidad pues de de likes en esa cantidad de de comentarios también eh pero vamos a leer ahora inmediatamente eh algunos de los comentarios ¿qué le ponen los fans? está en mi comentario también ahí eh vayan a leerlo yo le puse ver verme brillar te quema te arde a reproducir peluches like aquí todos los que aman a Mar anda al comentario dale like también ahí al video eh visualiza también el video pues este este teaser de Mar Rendón y vamos a leer algunos de los comentarios me apoyo por siempre a Mar dice Carmen dice ¿no? eh dice aquí apoyando a Mar Rendón siempre que orgullo y que gran emoción dice Marisol Mar de verdad te quiero con todo mi corazón que seas una artista reconocida y y sé que nunca te darás por vencida hasta lograrlo hasta lograrlo Julieta eh es la que escribe ¿no? Fanny Cárdenas está muy bien dice Narcisa dice está genial Connie dice ya queremos escucharla ya saca la mar todos estamos apuradísimos por querer escucharla verme brillar te quema te arde ya me quedé con la melodía ya ¿qué tal si ponemos todos en los comentarios eh parte de esa canción y su opinión pues porque para mí es muy importante la opinión de ustedes verme brillar te quema te arde hashtag te arde más rendón vamos a utilizar esos hashtags para comentar este video verme brillar te quema te arde hashtag te arde más rendón que suena increíble dice amo verme brillar te quema te arde eres lo máximo llegarás hasta donde quieras mi queen rendón aquí todos los verdaderos marcianos de corazón dicen qué emoción está espectacular sinceramente yo comparto todos los comentarios porque la canción y no solamente porque más me caiga muy bien sino que esta canción cae suena mejor dicho espectacular y parte de videoclip ya con ese fueguito atrás ya como les comenté se ve súper increíble entonces todos estamos a la espera de que pueda estrenarse ya este este video en el jueves trece de abril a las seis y treinta de la tarde hora ecuador y a las cinco y treinta hora mexicana así que peluches yo me despido agradeciéndoles que pues hayan visto mi video suscríbanse a mi canal he abierto también una lista de reproducción dentro de mi canal donde ustedes pueden ver todos los videos de mar rendón yo me despido peluches gracias por verme y bye bye peluches esto es peluches show tv